¿Por qué te dicen que la diabetes tipo 2 no se puede revertir? La respuesta es bien sencilla, porque el tratamiento convencional estándar de la diabetes tipo 2 no apunta a la reversión de la enfermedad, apunta a controlarla o retrasarla con medicación que el diabético tendrá que tomar de por vida. Pero, ¿hay otra opción? Soy Virginia Vásquez y me especializo en ayudar a prediabéticos y diabéticos a recuperar su salud. La mejor forma de volverte diabético tipo 2, mantenerte diabético tipo 2 y que tu diabetes empeore cada vez más con el tiempo es seguir al pie de la letra las recomendaciones convencionales del tratamiento de la diabetes. Como no hay médicos que con este tratamiento logren que sus pacientes reviertan la enfermedad, entonces lo más fácil es decirte que no se puede revertir. Y si sos diabético o tenés familiares o amigos diabéticos, sabes que no es una ocurrencia mía, sino que es la realidad. Basta con que le preguntes a un diabético que esté siguiendo las pautas tradicionales, si lo medicaron y cómo va su diabetes con el transcurso de los años. Te va a responder que cada vez se utiliza más medicación y que poco a poco, en vez de mejorar, las complicaciones derivadas de la diabetes se van sumando. Para revertir la diabetes tipo 2, se necesita cambiar totalmente de paradigma. El paradigma viejo es muy malo. Se basa en que la enfermedad es la glucosa alta, pero la glucosa alta es un síntoma de la diabetes, está siendo causada por la diabetes. No se puede pretender que el síntoma sea la enfermedad y no se puede curar una enfermedad tratando solo el síntoma. En el viejo paradigma se dice que la diabetes 2 es irreversible. Sin embargo, cuando la medicina convencional utiliza la cirugía bariátrica, revierte la diabetes en un par de semanas. Incluso cuando se comparó los efectos de la cirugía bariátrica con el ayuno de varios días, el resultado fue el mismo. La enfermedad desapareció. Esto claramente te muestra que la diabetes tipo 2 es reversible. En el viejo paradigma, el principio subyacente, incorrecto, es la creencia de que tenés que comer carbohidratos. De que el consumo de azúcar y almidón es esencial para la vida. De que es vital que comas carbohidratos porque tu cerebro necesita azúcar y tu cuerpo necesita azúcar. Y todo el tratamiento está basado en este principio. Pero la realidad es que el consumo de carbohidratos es innecesario para la vida humana. No existen carbohidratos esenciales como si existen grasas esenciales y aminoácidos esenciales. Esencial significa que tu cuerpo no los puede fabricar y necesitas consumirlos. Efectivamente, hay unas células de tu cuerpo y de tu cerebro que necesitan glucosa. Pero esto no significa que la tengas que comer. Porque tu cuerpo es extremadamente eficiente en generar glucosa a partir de aminoácidos y a partir de grasa. Es tu hígado el que es tu fuente de azúcar y no necesitas comértela. Cualquier carbohidrato que consumas, sea pan, papa, arroz, helado, frutas, lo que sea, al digerirse se transforma en moléculas de glucosa, fructosa o galactosa. Así que siempre, siempre te va a subir el azúcar en sangre luego de comer carbohidratos. Y no importa si tus carbohidratos son integrales o complejos, rápidos, lentos, te van a subir el azúcar siempre. Lo interesante es que las asociaciones de diabéticos, los endocrinólogos, los diabetólogos, todos confirman que el factor más importante que afecta los niveles de azúcar en la sangre son los carbohidratos. Sin embargo, no recomiendan una dieta baja en carbohidratos. Sorprendentemente, las recomendaciones sugieren que los diabéticos consuman de 40 a 60 gramos de carbohidratos por comida y más si comen colaciones o snacks. Eso equivaldría a más de 200 gramos de carbohidratos por día para los diabéticos. Y la ingesta promedio para la mayoría de la gente va de 300 a 400 gramos por día. Con esta recomendación, con cada comida vas a tener enormes picos de glucemia con los consiguientes enormes picos de insulina que poco a poco te van llevando a la hiperinsulinemia para intentar mantener tu glucosa en sangre dentro de los rangos normales hasta que tus células dicen basta. Se van haciendo cada vez más y más resistentes a la insulina. Llega un momento que tu insulina no logra mantener tu glucemia en sangre baja y te empiezan a dar medicamentos para intentar bajarla. Y ahí viene la segunda recomendación absurda. Te dan los medicamentos para controlar tus niveles de azúcar en sangre y te dicen que tenés que comer más carbohidratos para evitar los efectos secundarios de los medicamentos, las hipoglucemias. Escuchaste bien. Tenés que consumir más de lo que te está causando el problema en primer lugar. ¿Qué va a pasar? Tu condición solo puede empeorar a largo plazo y te va dejando cada vez más atascado en medicamentos por el resto de tu vida. Por eso te van incrementando o las dosis o la variedad de medicamentos hasta que terminás inyectándote insulina. Entonces, cuando empiezas a inyectarte insulina, te mandan medirte la glucosa antes de la comida y hacen una fórmula matemática para calcular cuánta medicación vas a tomar para remover de tu sangre el azúcar que te vas a comer. O sea, miden tu azúcar, calculan cuánto te va a subir con los carbohidratos que vas a comer en la comida y calculan la medicación que vas a necesitar para bajarla. Así que tomas una medicación para que te baje el azúcar de lo que te vas a comer. No tratan la glucosa en tu sangre, no tratan tu enfermedad. Lo que tratan es la glucosa que te comes. Es loco, ¿verdad? Es por todo esto que el viejo paradigma considera que la diabetes es progresiva e irreversible. Pero si cambias el paradigma y consideras a la diabetes como una enfermedad alimentaria en la que reducir el consumo de carbohidratos es crucial, podés empezar a tratar la causa raíz de tu enfermedad. Podés empezar a reducir drásticamente los niveles de insulina, lograr que tus células vayan dejando de ser resistentes a la insulina y a partir de ahí mejores tus síntomas, tu nivel de azúcar en la sangre en cuestión de semanas. Entonces mi recomendación es que si querés revertir tu diabetes, empieces por comer una dieta muy baja en carbohidratos y alta en grasas saludables. Sí, no me equivoqué, dije grasas saludables. Y en otra entrega te voy a hablar del mito de las grasas y de por qué es fundamental que consumas grasas saludables. Si te gustó este video, compártelo por favor con quien consideres que le pueda resultar útil. Y si no lo hiciste aún, suscríbete a mi canal que estoy subiendo contenido de valor para ti. Y recordá, revertir la pre-diabetes y la diabetes tipo 2 es una cuestión de elección. Gracias. Gracias. Gracias.